Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en este viernes, viernes de vlog, espero que se encuentren súper bien. Como pueden ver, yo ando arregladita, bien peinadita, y pues por el título ya se dieron cuenta porque es que hoy ando así como más arreglada de lo normal, según yo, ¿verdad? Según yo, porque normalmente no me veo tan así. Pero el día de hoy vamos a celebrar dos años de casados con mi esposo. Decidimos salir como de la rutina, ir a comer a un lugar diferente. Así que el día de hoy van a acompañarnos a nuestra salidita en pareja para celebrar esos dos años de casados. Amigos, miren hasta la ambulancia, eso no hay, está la policía, eso no. Y miren quién anda por aquí. Venga, Kuki. Venga, miren. Ay, ando eruptando porque acaba de comer, dice. Aquí vamos ya de camino en el carro. Vean, aquí está mi esposito con el que cumplo dos años de casados. ¿Cómo te sientes de día de esos dos años, amor? Bien. Bien, así sí. No, y justo eso veníamos hablando. Que me siento como admirado porque jamás creí que iba a estar celebrando dos años de matrimonio. La verdad es que mi meta nunca fue casarme cuando hablaban de matrimonio para mí era como, ah, eso no es, no es mi meta. No es lo que yo quiero para... Él andaba en nuestro rollo. Sí. Pero Dios es bueno, Dios es bueno porque tiene planes perfectos y realmente el hecho de que yo me casara fue algo que él usó para afirmar mucho más mi relación con él. Porque si hubiera estado soltero en esta temporada de mi vida por amistades, por personas muy gallegadas a mí que, pues, no están cerca de él, probablemente yo ya no estaría haciendo lo que estoy haciendo porque es muy fácil realmente regresar o caer de nuevo en los errores, en los pecados. Y ahorita con alguien le digo, mira, ahorita dos años ya me siento en paz, puedes tú responder mi teléfono. Soy un hombre fiel, soy un hombre tranquilo, en paz, que espiritualmente, internamente siento que he crecido de una forma increíble y eso me trae mucha tranquilidad, la verdad. Qué bonito. Así que el consejo es, cásese. No, pues, no solo cásese. Para la persona correcta, ¿verdad? Que te acerque a Dios, que... Bueno, yo cuando empecé a ir ya a salir con y él ya estaba buscando de Dios, ya era cristiano y estaba ya en la iglesia y todo, ¿verdad? No tuve que yo ir a convencerlo, ni mucho menos, porque la verdad es que ese no es nuestro trabajo, no somos el Espíritu Santo. Pero incluso en la Biblia lo dice, o sea, hombre, solo presa fácil, porque realmente yo podría haber estado en la iglesia sirviendo y estando ahí buscando de Dios, claro que sí. Pero un tropiezo cualquiera lo puede llegar a convencer, incluso casado, pero es mucho más difícil cuando se hace, se casa uno y se hace un equipo con una persona que también está buscando agradar a Dios. Porque ya uno es como, yo siempre se lo decía a Ali y siempre se lo digo a las personas, busca a alguien que esté comprometido con Dios, busca a alguien que busque agradar a Dios, porque entonces va a buscar hacer las cosas bien para con Dios y por consecuencia las va a hacer bien contigo también. Entonces eso, la verdad es que trae mucha paz. ¡Qué bonito mensaje! Ahí está, miren, ahí les dejamos esa bonita reflexión. Y ya estamos cerca de Antigua Guatemala, que es a donde venimos a comer el día de hoy, a tener nuestra date, a despejarnos un poquito. Y ahí por Instagram voy a estar respondiendo unas preguntas que me mandaron, entonces igual siempre síganme en mis redes, ¿verdad? Porque ahí subo diferente contenido que el de acá y así. Y justamente son preguntas acerca de pareja y toda la cosa ahí de nuestra relación. Quieren saber algunas cositas, así que les voy a estar compartiendo por allá ese tipo de cosas. Cabal, encontramos parqueo enfrente del restaurante. Y venimos a un restaurante que se llama Noquiate. Noquiate. Venden comida asiática. Entonces, se antoja como sushi. La verdad que sí. Ya es justamente mediodía, son las doce y media. Según bien internet a las doce habrían, entonces venimos a tiempo para almorzar por acá. Yo nunca he venido, tampoco he venido a este, ¿verdad? No, no, no venía, pero estoy aquí. Ah, va. Entonces, vamos a conocer los dos por primera vez este restaurante. Ahorita que pasamos enfrente se miraba bien bonito. Se miraba un jardincito así. Vamos a ver. Vamos a ver. Música Bueno, como ven ya estamos aquí sentados Ya pedimos Para que estás tan fitness que se te abre aquí tu camisita No Nada más que ahora está bien Vean esos brazos que está echando este hombre con el ejercicio Nos trajeron aquí las bebidas ¿Qué pediste tomar? Me pedí un... Coco no sé qué Coco con leche condensada Y... Y qué más Y un pulmón A la gran Pero a ver qué tal está Y yo me pedí uno de berries creo yo Berries no sé qué Me va la atención el tuyo No lo pedí porque la leche también No me puede caer muy bien con el sushi ¿Qué tal? ¿Sí está bueno? Lecho Parece... Galizada ¿En serio? De leche condensada Ajá Mi favorita Porque parece Galizada leche condensada cuando le echas Piña Mmmmm Vamos a probar yo también Está como bien Como una malteada Ajá Bien dulce Yo lo siento muy dulce Pero está sabroso Puede ser que no lo he movido bien Ajá Pero está bien refrescante Es una limonada Está fuerte ¿Va? Sí ¿Dejen que yo creo yo o no? Sí, yo creo que sí ¿Dejen que yo creo que sí? Ya vinieron los rollitos Ese dragón que está ahí arriba Ese es el de Guille Y el mío es esto El guerrero dragón El de Guille estaba viendo que trae 10 rollos El mío trae 8 nada más A ver si nos llenamos tú A ver ni qué pedío al final Diferente la verdad No me imaginé eso así Yo me imaginaba todos los ingredientes Dentro de un solo rollos Y veo que trae salmón Creo que es eso El otro aguacate El otro no sé qué Es la misma base Con distintos ingredientes Sí, yo pensé que cada uno No es como el mío Ajá Yo pensé que hace como el mío Ajá A ver qué tal están Yo voy a intercambiarlos Yo voy a intercambiarlos Yo voy a intercambiarlos Y bueno, ya venimos de regreso Ya de camino para la casa Queríamos contarles cómo estuvo el sushi Que si nos gustó, que si no nos gustó Bueno, primero decís tú, ¿qué tal te pareció el tuyo? Que era el dragón, no sé qué No me acuerdo con el red El dragón creo Estaba buenísimo, la verdad, estaba muy bueno Estaba normal, ¿no? Porque es muy parecido a los otros que he probado Que son dos nada más Dos tipos más de sushi Y este es mi tercer tipo de sushi Bueno, no amor, porque en Japón Probaste otros Pero no sabíamos cómo se llamaban, eso sí Bueno, porque no revisamos Aquí en Guates, sí De los que he probado Este es el tercer sushi en toda mi vida Que he probado el tipo de sushi Ok Y estaba rico Estaba muy rico Estaba bien Cuando yo vi que llevaron el sushi Y vi el mío Dije, se ve algo chirri Sí lo vi así como que dije Ala, no me voy a llenar Y como era como frito Entonces se miraba como raro Y yo, ay no Y aparte que yo pensé que todos los ingredientes Iban a estar en el rollo Pero no O sea, venía En uno venía con aguacate Queso crema Y X El otro era con salmón Y no sé qué Y X O sea, como que eran Cada uno traía los ingredientes así diferentes Pero la verdad que cuando ya lo probé Me encantó Lo crocante del arroz frito El sabor estaba delicioso De hecho mi favorito Ay De hecho mi favorito fue como el de salmón Y el de aguacate Estaba muy, muy sabroso La verdad Probé el de Guille Y estaba bueno Pero me gustó más el mío Sí ¿A ti te gustó más el tuyo o el mío? Los dos Yo probé los dos también Y me gustaron los dos Pero a través me gustó más el mío Es que el tío tenía un como Ese como crocante que a ti te gustó También me gustó la verdad Ah, qué Lo sentía como extraño Bueno, pero a mí me gustó Pero me gustó mucho Del de Ali Me gustó mucho Que tenía queso crema el mío No tenía queso crema El mío Ya tenía queso crema A ver si del éxito Ah, bueno Y pedimos salsa Estaba delicioso Pedimos salsa de anguila aparte también Para darle más saborcito al sushi Y sí, le da buen sabor Sí Al final, bueno No es barato el lugar Amigos, sépanlo Ay, disculpen que va rebotando Pero estas son las hermosas calles En nuestro país ¿Verdad? Al final no es barato el lugar y todo Pero yo creo que es un lugar al que volveríamos Sí, es fijo La verdad Y el lugar está precioso Vayan de una vez calculando Que por ejemplo Dos rollos Este Y dos bebidas De 350 para arriba 400 Ajá Entonces para que calculen ahí ustedes Y todo Pero está Está sabroso Las bebidas Estaban para mi gusto Bastante dulces Tal vez porque ya no estoy tomando cosas muy dulces Pero sí las bebidas Pero sí estaban dulces Esa onda parecía De esos remedios Mi mamá me daba un remedio Que tenía jengibre Miel Y no recuerdo qué más tenía Y limón Y esa onda parecía de ese remedio Parecía el remedio copado a la garganta Era una limonada Estaba rica Para mí estaba buena Pero sí estaba muy dulce Muy muy dulce Que me dejó empalagada Que íbamos a ir a comer una crepa Y le dije Mira Mejor ya no Porque ya sentía como demasiado empalagada La boca Pero ahorita ya venimos cerca de nuestro hogar Y le vamos a seguir contando Que ahorita no vamos a ir a descansar La verdad Sí Aunque hoy tenemos que hacer ejercicio Sí Hay que quemar esos sushitos Sí, hay que quemarlos Porque sí, mucho arroz Pero sabroso Y ir a Antigua Entre semana Delicioso Porque no hay un montón de gente El tráfico no hay Entonces eso está súper Así entre semana me encanta Ya venimos llegando Y así, ¿verdad? Rapidito Sí, rapidito Súper rico la verdad Ahorita la cola va para allá Sí Pero ahorita venimos súper bien nosotros Estamos en la casa Bueno, hace ya un rato la verdad Y ya está hasta el pillama Con eso le digo todo Bueno, pillama Bueno, sí, a ver, pillama Yo todavía no me he cambiado Pero es que les quería enseñar mi look Del día de hoy Este es el vestido que me regaló mi amiga Bianca Y me lo puse con esta chaquetita Porque como es así como estapadito Y el veraniego Pero me lo puse con unas botas Estas botas me las pongo bastante Y pues así Llega las botas Y ahorita estaba viendo el contenido Que andaba grabando hoy Y vi unas fotos chileras Que me tomó mi esposo Son fotógrafos La verdad que quedaron muy bonitas Voy a compartir aquí un par Quedaron bien bonitas Ahí lo van a ver en mis redes Y dice la Kuki Hola Hola, hola Hola, hola Un pedacito Hermosa Salve de la cámara Kuki Kuki La rosa chilea Pachamama Y ahorita voy a poner cómoda Y vamos a ver El vlog Que subí el viernes Que ustedes ya Mientras ya lo vieron Cuando vean este Pues ya pasó un tiempito Entonces vamos a ver El último vlog De El viaje a Japón Y a Corea Vamos a ponernos a ver eso Y tal vez comemos unos poporopos En lo que lo miramos Ahí estamos viendo el vlog Que les conté No sé si ustedes son igual que yo Pero a mí no me gusta escucharme No me gusta escucharme ¿Y usted qué pasó? ¿Qué ando haciendo? ¿Eh? Yo traigo un dibujito Mira, jugando Mira la colita ¿Qué pasó, mi amor? Amorcito ¿Qué pasó, pues? ¿Te quieres jugar? Miren, ni siquiera les enseñé Pero ya me comí los poporopos Aquí puse un poquito de mayonesita Y me los volé ya Pero compartí con Guille De ver esos videos De Japón Dan ganas De volver a viajar para allá ¿Qué país tan bonito ustedes? Corea y Japón Hermosos Pero Japón Por siempre en mi corazón Bueno, ahorita estamos viendo eso Pero Ya en un ratito Nos vamos a poner a hacer ejercicio Porque también hay que quemar ese sushi Que nos volamos Y hay que quemar también ¿Qué es eso, Guki? ¿Qué no es eso, Guki? También tenemos que Este, quemar los poporopos Pero hemos pasado un día De aniversario Tranquilo Bonito Miren cómo me duelen Los tríceps Porque ayer trabajé eso Traje tríceps Traje hombro Traje brazo Pero como que los tríceps Le di con ganas Porque sí me duele un montón Hoy digo yo que voy a hacer Pierna Y Sí, digo yo que pierna Voy a hacer O glucho Vamos a ver Pero en un ratito también Vamos a sacar A la Guki Al bañito Que le voy a echar una sub vuelta Quiero masajito Mi Guki Muy bien Ahora sí Hacer ejercicio Y Pues como voy a hacer pierna Me puse mi shortcito Para ver Cómo va trabajando ahí la cosa Ver ya los Resultados Y mis esenciales Son Mis audífonos Obviamente Agüita pura Y Pues Sol Y el equipo Que ya tenemos acá En casa Para hacer ejercicio Que queremos hacernos En el futuro De más cositas Pero por ahora Seguimos teniendo esto Y nuestra bici Que eso Lo hago hasta el final Pregale Y la Y la En que Y la Llegando ya estuvo ya 20 minutos de cardio en la bici no le di así como súper full y muy intenso la verdad pero ya 20 minutos y ahora vamos a hacer un licuadito bueno les enseño aquí la cena de esta noche pollito ensalada y este zucchini y un licuadito el licuadito que les conté ahorita también doña cookie está ahí comiendo está entrándole a su cena así que provechito amigos desde este lado de la pantalla y bueno amigos hasta acá voy a dejar el vídeo de hoy espero que se hayan disfrutado acompañarnos en este día de celebración y un poquito también de estar acompañándonos en casa suscríbase al canal no olviden activar la campanita de notificaciones y también déjenos sus comentarios por ahí lo vamos a estar leyendo y pues nos vemos en un siguiente blog primero dios cuídense mucho y hasta el siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.